¡Sanos licencia, Señor, para entrar en vuestra casa! Confesaremos tu nombre, muy humildes a tus plantas. Confesaremos tu nombre, muy humildes a tus plantas. Y pues no las confedré, y redentor de nuestras almas. De rodillas por el suelo os pedimos vuestra gracia. De rodillas por el suelo os pedimos vuestra gracia. Al Señor, pura rector, pues quien manda en vuestra casa. Le pedimos la licencia, competición muy cristiana. Le pedimos la licencia, competición muy cristiana.